No me arrepiento, no, no me arrepiento De haber dejado morir dentro de mi mis sentimientos De haber dejado extinguirse la llama que hizo fundirse Nuestros cuerpos No me avergüenzo, no, no me avergüenzo De haberte visto sufrir y no sentir nada por dentro De estar de brazos cruzados mientras te vas derrumbando Y ese no puedo tener remordimiento Porque tú te lo mereces por haberte creído Que impuremente jugarías conmigo Te lo mereces, ladrón, todo castigo Porque tú has hecho grande mi dolor tantas veces De mi mejor en tu presencia se siente Te lo mereces, sí, te lo mereces No me arrepiento, no, no me arrepiento De haber sabido esperar para vengar cada momento Que por tu culpa he llorado Que por tu amor he sufrido No habrás pensado que yo te he perdonado Porque tú te lo mereces por haberte creído Que impuremente jugarías conmigo Te lo mereces, ladrón, todo castigo Porque tú has hecho grande mi dolor tantas veces De mi mejor en tu presencia se siente Te lo mereces, sí, te lo mereces Te lo mereces, ladrón, todo castigo Porque tú has hecho grande mi dolor tantas veces De mi mejor en tu presencia se siente Te lo mereces, sí, te lo mereces Te lo mereces